La Administración Municipal San Agustín nos une conmemora el Día Internacional de la Sordo Ceguera e invita a la población del municipio de San Agustín y del departamento del Huila a tomar conciencia sobre las necesidades que tiene esta población pero también a reconocer sus habilidades con el objetivo de eliminar las barreras y alcanzar la inclusión social. Gracias por ver el video.